Pesabas como nadie se lo imagina Igual que una mar en calma Igual que un golpe de mar Y siempre te quedabas a ver el alba Y a ser tu mi medicina para olvidar Ya sé que me avisabas hacía tiempo Amor ten mucho cuidado Amor que te dolerá Tú no debes quererme, yo soy pecado Hay días en mi pasado que volverán Yo que fui tormenta, yo que fui tornado Yo que fui volcán, soy un volcán apagado Porque tú volaste de mí Porque tú volaste de mi lado Yo que fui tormenta, yo que fui tornado Yo que fui volcán, soy un volcán apagado Besabas como nadie se lo imagina Igual que una mar en calma Igual que un golpe de mar Y siempre te quedabas a ver el alba Y a ser tu mi medicina para olvidar No hiciste que los días se hicieran noches A veces era tu cuerpo A veces era algo mal Si yo era un pobre hombre Pero a tu lado Sentí que era afortunado Como el que más Yo que fui tormenta, yo que fui tornado Yo que fui volcán, soy un volcán apagado Porque tú volcán, soy un volcán apagado Porque tú volaste de mi nido 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 Yo que 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 fui tormenta, yo que fui tornado Yo que fui tormenta, yo que fui tornado Volcán apagado, porque tú volaste de mi nido, porque tú volaste de mi lado. Yo que fui tormenta, yo que fui tornado, yo que fui volcán, soy un volcán apagado. ¡Suscríbete al canal!